¿Qué es la manipulación y la posesión? Exacto. Y poseer, ¿qué significa? Aprisionar, quitarle la libertad. ¿Para qué? Para debilitarlo y entonces después manipularlo y salirme con la mía. Entonces, la posesión puede ir desde la parte más inocente, que es que yo tengo una herida y una necesidad y entonces quiero acompañarme de un otro y termino queriendo poseer. Que entonces ese jueves no vaya a comer y después ese fin de semana y después decirle, ay no, pero me siento muy mal y por favor no vayas a lo de tu familia, quédate conmigo. Y empezar a poseer que el tiempo del otro, ese tiempo en libertad, ese tiempo en equilibrio, ese tiempo que el otro merece y es un derecho adquirido de sí mismo. Cada persona tiene el derecho a sus cinco tiempos. Nadie puede decirte que no. Entonces, si la persona dice, no, bueno, pero una vez que uno se casa, la pareja es lo primero. Es una mentira, bajo ningún concepto, porque en una pareja, en un matrimonio, en un vínculo, cada persona es un individuo tomado de la mano. Y ese individuo tiene tiempo para sí mismo, tiempo para sus cosas y para sus amigos personales, más allá de los que compartan. Se me vienen ideas como la posesión, por ejemplo, en el plano de amistades, ¿no? Tiene mucho que ver con la intensidad. Por ejemplo, cuando vos te encontrás con alguien y a los dos días, ah, sos mi mejor amiga. ¿Viste? Y es como que vivieron todos juntos. Un nivel de intensidad tan grande, que lo más probable es que se pinche al toque, pero hay una sed de poseer. Pero mirá que bueno, porque casi siempre esa posesión está conectada a los jovencitos, a los adolescentes, a los púberes. Sí, pero no, la gente... Pero ahí lo que ves es el grado de inmadurez. Cuando una persona grande genera una amistad tan abarcativa y tan posesiva y tan... Como una célula que se ahoga en sí misma, estamos hablando de un orden emocional muy inmaduro. Entonces, ¿qué hago? Tengo un vacío tan grande, cuando encuentro un amigo o una pareja, lo agarro, lo asfixio. ¿Por qué? Porque cubre mi vacío. Si cubre mi vacío, yo no quiero después más encontrarme con mi soledad y mi vacío. Con lo cual tengo que empezar a generar, a través de la manipulación, situaciones para poder poseerlo. Entonces, cuando te encuentres en un vínculo amistoso de padre, de hijo, donde el otro... Pasaba mucho también con los padres o las madres que designaban que una de las hijas iba a quedarse soltera para cuidarlas. Entonces, eso es poseer la vida de un otro y anularlo para quedarse con la vida de ese otro. Y las hijas, yo he atendido un par, sintiendo que ese es el deber que tienen. Y empezar a trabajar en sí mismas a decir, este no es tu deber. Puede ser tu elección, pero primero fíjate dónde está tu equilibrio para elegir. Porque después vos podés elegir perfectamente seguir cuidando a ese otro hasta que se muera o hasta que vos quieras. Pero que sea una elección. Y la elección se basa en la libertad. Si yo estoy eligiendo lo que vos querés que yo elija, no estoy eligiendo. Estoy siendo manipulado para decir lo que vos querés, porque si no te pierdo. Entonces, ahí nos empezamos a ver cómo los vínculos son tremendamente complejos. Cuando parecen muy simples, muy sencillos. Bueno, no, pero sí, esta hija se siente bien cuidando a esta madre. No, 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 la madre le hizo todo un juego de hilos para que ella sienta que está en el lugar donde tiene que estar. Pero es que ella nunca eligió. Mandatos. Y ahí aparecen los mandatos. Los mandatos también son verticales. No los elegimos. Vienen impuestos. Impuestos. Este debo que vos decías. Y es, no puedo salirme de ahí. Uno también está poseído por el mandato. Por eso hay que romperlos. Por eso hay que madurarlos. Por eso hay que analizarlos y observar a dónde te están encarcelando. Y cuando elegís que eso sea ley familiar y vos quieras compartir lo que se puede, pero también sintiéndote libre. También puede no ser una persona, puede ser una actividad a la que te posee. Sí. Como un trabajo. Yo iba a ser un jefe que te posee, ¿no? Pero, no, a veces hay gente que trabaja autónoma, pero se siente que es poseída por su trabajo en el sentido que no puede dejarlo. Bueno, ahí vos estás tocando sin querer la adicción. Cuando nosotros sentimos que le damos el poder a algo externo, tenemos una personalidad adictiva. Entonces, ¿qué pasa? Eso externo toma posesión de nuestra vida. La droga toma posesión de la vida del adicto o el trabajo en los adictos al trabajo o una pareja, los adictos a la pareja, o al alcohol, lo que fuera. Entonces, ¿qué pasa? Le doy el poder a algo externo, como veníamos diciendo, y eso externo se hace dueño de mi vida. Eso externo me despersonaliza por completo. Me siento débil, me siento desvalorizado, me siento no merecedor. Le doy el poder a algo que va a ser mi dueño. La adicción va a ser mi dueña de por vida. Entonces, las adicciones poseen, generan posesión también, y lo hacen en personalidades lastimadas, deterioradas, desvalorizadas, que, por supuesto, todo esto viene de los primeros años de vida, de la gestación, que es una marca importante en la psiquis, ya que se considera que al sexto mes, más o menos, de la persona gestándose, se imprimen todo lo que está sucediendo en el alrededor de esa madre que la está gestando, sea la que después vaya a ser su madre o no, y genera todo un registro psicológico que después el bebé considera que es propio. Quiere decir que a partir del sexto año, hasta los dos años y medio o tres de vida de cualquier ser humano, somos lo que ha sido nuestro medio ambiente. Somos la psiquis que nos ha imbuido, gestado y el entorno. No porque dependemos, como seres absolutamente prematuros que somos, dependemos de la comida y la protección de quien nos gesta y nutre. Con lo cual, al ser tan dependientes, también nos ponemos en un lugar donde no podemos manifestar lo que verdaderamente sentimos, y ahí caemos también en una suerte y pseudo y suave manipulación del entorno, donde nos dice, bueno, no llores porque molestás, apaga tus necesidades porque realmente a la noche queremos dormir y entonces tu llanto no está bien recibido, y después cuando vos sos chiquito, que también es muy difícil estar en este mundo sin poder expresarte siquiera, se genera toda una cuestión de nebulosa de situaciones manipuladas, escondidas, donde las voluntades se tienen que encontrar para cohabitar y es muy difícil. Y entre lo dicho y lo no dicho que se registra todo. Se registran ahí las grandes heridas. Entonces, ¿dónde está, de nuevo, siempre me encanta porque llegamos al mismo punto, ¿dónde está la gran clave nuestra para ser seres individuales en armonía y en la mayor plenitud que se pueda vivir en esta existencia? En la tercera palabra, en el amor. Y cuando abrimos el abanico del amor, desde el lugar más sutil y pequeño, el más grande, nos encontramos desde un gesto, como podría ser un gracias sentido, o levantar algo que se le cayó a alguien en un acto de amabilidad. Eso ya es una expresión de amor, hasta el punto más grande del amor, que es el amor incondicional, que no podemos vivir, lamentablemente, los seres humanos en ese estado, pero tendría que ser hacia donde aspiramos, que es darle al otro más allá de si eso nos genera algún beneficio a nosotros. Entonces, simplemente dar lo que al otro le hace bien, lo que al otro puede estar necesitando. Esto es bueno contarlo. Yo soy muy distraído en la calle, ¿no? Es raro que yo esté mirando caras de la gente en la calle, o lo que está pasando por ahí muy alrededor mío. Entonces, estaba un día con Clau, estaba en un bar hace unos años, y yo la estaba viendo a ella, no estaba viendo lo que pasa alrededor mío. Y de golpe veo que Claudia flash, le pasa algo y hace así, ¿no? Entonces veo que se levanta de golpe y se moviliza. Y yo digo, ¿qué pasó? Y era un viejito que iba a cruzar la calle y tenía un bastón, y vos fuiste a ayudarlo. Y yo cuando te vi ayudarlo, dije, mirá cómo no tengo registro yo. Y ella sí se levantó y estaba lejos el viejito. O sea, hablando del amor, en realidad, y hablando de hacer lo que uno profesa después, lo quería decir, que la vía... La vi hacer eso y realmente a mí me llamó la atención porque me hace reflexionar sobre mí, ¿no? Como diciendo, ¿dónde está mi cabeza? Entonces, los actos amorosos, el amor, es en un pequeño acto, en un gran acto, en esta gente tan amorosa que dedica su vida a ayudar a otros, como las personas que van a lugares a ayudar a comunidades, o personas en necesidad, y donde lo que hacen es entregar su vida humana al servicio de otros. Eso sería como el amor incondicional. Conocemos referentes de este amor incondicional. Y, por otro lado, cualquier gesto amoroso, amable, eso también es una manifestación de amor. Una palabra cariñosa, un tono agradable, amable, también es parte de ese amor. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de amor, ahí empezamos a entrar en otro ruedo, porque muchas veces se malversa esta palabra amor, y se utiliza en... Pero bueno, si yo te amo tanto y no recibo lo mismo. ¿Y de qué estamos hablando? Si el amor es dar. Si no estás hablando del querer, entonces es querer, amar. Entonces, el amor es dar. Es dar. Entonces, si yo te doy un regalo, te lo di. Regué tu ser con eso que yo creía que te iba a alegrar. Te celebro. Listo. Di. Se acabó ahí. Entonces, ojo con utilizar tan fácilmente esta palabra amor, porque escucho todo el tiempo a las parejas que... Y no me dijiste que me amás. ¿Y cómo le pedís a un otro que te diga que te ama? Ahora digo, si ese otro amablemente te hace una comida y se pone a cocinar para vos, te pone un plato con una servilletita doblada sobre el cuchillo, te sirve un vaso, ¿eso acaso no es amor? ¿No? 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 Gracias.